Real G4 Uno tiene su tumbao' y yo tengo visao' Loco, loco, loco soy Alucinando en tu cuarto en vueltas Mami yo tengo la labia que te calienta En ese flow te ves muy violenta Cada vez que trapezamos te dedico a los cabrones Que no creían en mí Y lo agradecido de la vida Y por el ton de llevar el sentimiento Ría que hasta el corazón ¡Presiva! Quítate como yo, ¿qué es? Estamos aquí en la grabación de Nunca te olvidé, producido de Baikeko, desde la Playa Iguánica, con el rap de Majestis, dándole duro. Ya tú sabes, Real G for Life, muchas cosas buenas en el 214 y por ir para abajo. Siempre agradecido al pueblo, que son los que nos tienen aquí. Mucho respeto y ya más adelante les vamos a dar más detalles de lo que hay con el video. Real G for Life, Nunca te olvidé, mami. Solo me alejé para volvértelo a dar más rico. Aquí viene el botecito, montamos a todos los ministros, nos mandamos el botecito y nos vamos al yesco por el otro lado. ¡Ah, nada! ¡Ah, nada! ¡Ah, nada! ¡Ah, nada! Real G for Life, el movimiento independiente, que nos ha costado mucho trabajo, sudor, sacrificio y sangre para levantarlo. Y que gracias a Dios, hoy en el 214 está llevándole al norte a mucha gente por ahí, es la verdadera, la verdadera música más hijueputa que ha podido pasar en todos estos años de la calle, porque es real. Y es gracias al pueblo. Aquí no estamos con disfraces. Tú te pones bruto, te estrellamos. Si no crees, ponte bruto. Te levanto, te levanto, te levanto. Si améntesis, soy el sol, te te quemo el aire, te acericen. Hago vicio de ti, soy un vagabundo de tu cuerpo. Tú tan bonita, te te cuento. Cuando te derrame, me desoriento. Te vuelvo a jugar cuando despierto. Por lo que es la misma de tuyo en mi corazón Mañegría, la cala es lindita, no vengo bien Y pa' que se ponga a TV, la noche romántica Mami, ¿cuál es el secreto que dejaste en mí el día que te hice el momento? Tú me tienes loco todavía Estamos haciendo el video y yo me sacudo a la escena Porque si me coj strengthening me meto ahora otra mujer Si no me enamoré Si no me enamoré No es tan pronto a buscar mi tesoro es un barco perdido Me bajo la pierna I'm my just, you know me I say Me asking for life Me antiqu contra la vida Yo iaudiana Estamos aquí trabajando, como pueden ver, seguimos de noche, empezamos de por la mañana, Mayestu está por ahí, pero está activado, dice que por encima no tiene sueño, y de verdad, gracias a papá Dios, tenemos la bendición, ha sido un éxito todo el día, todo el equipo trabaja puesto de su parte, estoy un poquito ronco, pero yo sé que le vamos a llevar un buen producto a la mesa, no se van a arrepentir, estamos aquí todavía dándole, ya tú sabes todo el video de Nunca te olvidé, producido by Queco junto a Mayestu y el Niengo Flow en la casa, ve allí baby, charel. Nos fuimos a bajar, me relajaba y me volcaba todo el día, y me la llevé a los cielos, hasta que ella me dijo, que volviendo y acostaba, enseguida cogí un taxi. Y la llevé a los cielos, y derretir, vio deseos que guardados, se han transformado en tu único vestido, pero tú, pero tú nunca te olvidé. Nunca haré él, desde Juanica estamos aquí con el menor, con la jefa, vacilando, puñetas, no todo el trabajo hay que meterle en la madre, tú sabes, rí allí for life, ya perdí al bebé, ahora ahí hay esquí, estoy motora, me jodí, con seis años, yo nací al otro en los ministritos. Aquellas noches de vacío con tu amor, para hacer que acumulaste junto a él, nunca te quedas, ay nunca te quedas, nunca te quedas. Real G for life, baby, que haré el fin, ya tú sabes, desde el agua, lleno flow en la casa, a todos mis fanáticos los damos con cojones, movimiento, ya tú sabes, Real G, baby. Niña, no romper esa cadena. Que a todos, todas, tu piel, vuelves con él otra vez. Real G, baby, que vendí la huella a la cámara de Real G, papi, que te está grabando. ¿Te gusta el taller aquí? Vamos a darle duro, sin miedo. ¿Dónde está tan? No, 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 no.